Voy. Y ni modo. Aunque se voy a bajar así, sentado a la mina. Voy a bajar. Voy a bajar. Y ya. Voy a bajar. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Para allá dónde será, güey? Un segundo. Está chido, también está tranquilo. Nada más hay que agarrarle bien el modo. Mis hijos. Está chido, güey, así. Sí, me gusta. Sí, güey. ¿Ves qué pinche casco? No te llegue el chelo. Sí, máster me suká subiós. No te llegue el chino, güey. Sabеру el chino. ¿He贅 dessus? ¿Que dying? ¿Irg physiological bajo las camas? ¡Suscríbete!